El asesinato de asesinato El camino que tome Estamos listos para actuar Yo solo le puedo decir Que los que conspiraron para asesinar a Sucre Aún son poderosos Y sus manos están en toda la nueva granada Así que no se confíen ¡Cuidado! ¡Alto a todo! ¡Ese quieto! ¡Dígame la verdad! No, señor Yo no sabía nada ¿Qué tiene que ver Flores en el asesinato del general Sucre? No, yo hice trato con Obando que no cumplió mayor ¡Majoro! ¡Majoro! Primo, ¿a qué le voy a dar a usted? ¿Qué pasó luego de su encuentro con Sucre en Ventaquemada? Dígame, ¿qué pasó después que se encontró con Sucre? Responde, ¿qué pasó después del encuentro en Ventaquemada? ¡Sucre en Ventaquemada! 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 Gracias.